Música Bienvenidos amigos a otro video mas en esta ocasión Somos personas de esas que contratan Para hacer trabajos dificiles Entonces vamos a elegir uno Vamos a elegir Ok no quiero telefono ahorita Voy a elegir la primera Que es Acabar con una persona Nos van a pagar 26 mil dolares Vamos a seleccionarle vamos a decirle que si Ok tenemos La informacion donde tenemos que ir Ya tengo un equipo contraté a 3 personas Aqui me hace falta una Acabo de pagar 25 mil dolares Amigos para tener un equipo Un team y solamente Llegaron dos Donde esta el otro esperen dejen ir a buscarlo Como pueden ver ahorita les voy a mostrar algunas cosas Muy interesantes Tenemos un helicóptero Tenemos gente cuidando el lugar Y aqui tenemos un centorno Que aqui supuestamente Deberia estar la persona que me hace falta Que son 3 y yo pague por ellos Vamos a ver si esta aqui No no esta aqui como pueden ver El centorno esta polarizado Tambien en esta camioneta Tenemos un helicóptero Como les comentaba Ni modo no esta la persona Vamos rapidamente a hacer este trabajo amigos Ya que pues nos estan pagando 25 mil o 26 mil dolares Estas misiones estan muy buenas Estan bastante cool Vamos Esta un poquito retirado Pero no pasa nada Porque no hay carros Y los vehículos Ok amigos Dejen arreglo eso rapidamente Perfecto Arreglado ya estan los carros aqui Ya estan las personas Todo esta en la normalidad Me siento bien gangster Aca con esa camioneta El equipo Todos armados A ir a acabar con una persona Pero Estos son las videos Bueno son las misiones Y los videos que a ustedes les gustan Entonces Este canal es de ustedes Yo les traigo Lo que ustedes me pidan Y se puede Obviamente amigos Muchas gracias por todo el apoyo Que les han dando Ultimamente a este canal Estamos creciendo bastante Pero bastante En serio Bastante Creo que por aqui Hay una subida A ver vamos a ir Creo que si eh Creo que si Si miren era por aqui Es que tenemos que hacer Este trabajo rapido Tenemos que movernos Amigos Vamos Ok Supuestamente esta por esta zona Quítate carnal Quítate porque vamos con todo Ok La camioneta esta bien Unos choquecitos Normales Estamos llegando al objetivo Que Supuestamente esta por esta zona Ok Lo tenemos No se porque se bajo de su auto Porque esta caminando Normalmente Ok No me quiero ver sospechoso Lo vamos a hacer como si Hubiera sido Eh Algo No No preparado Saben algo asi como que Lo atropelle Y nos damos la fuga A ver si no nos sigue la policia Espero no se me escape No se porque se bajo de su vehiculo La persona Primera vez que juego este mod Que la verdad esta bastante cool Vamos a la vuelta por aqui Si amigos Me siento bien gangster Asi todo Y como pueden ver La resolucion La calidad del juego Esta bastante bueno El video esta bastante cool Vamos Estamos yendo a la zona Lo voy a atropellar Lo voy a atropellar 3 3 2 1 Me bajo rapidamente Vamonos 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 No manches Ok Nos acaban de pagar 26 mil dolares Pero tenemos que volver al garaje Para hacer mas misiones Cosas por el estilo Vamonos 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 Una estrella amigos Es que llamamos bastante la atencion Cuando estabamos ahi Le disparamos No era como muy necesario Pero Podemos dejar gente Que tuviera informacion Sobre esto Ok amigos La policia se dirige Para esta zona Se encuentra por el puente Me voy a meter por aqui Vamos 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 Va a pasar la policia Al lado de mi Al lado de mi Pero no me van a ver Ok Por ahi Por ahi Vamos a ver la policia Ahorita eh Ok Lo estoy perdiendo Lo estoy perdiendo Vamos Obviamente por aqui Ok amigos Aun tengo la primera estrella Viene la policia Viene la policia Por esta zona Ok Lo bueno es que no son Mas de dos estrellas Solamente es una Y no nos mandan helicópteros Se dirige Se dirige la policia Por aca Vamonos 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 Ok Ya la divice Ya la vi Ya la vi Ok Excelente Misión cumplida Hemos perdido A la policia A ver esta No manches Es que Todo esto se sale De control amigos Eh eh Todos 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 No Todos Empezaron a dispararle El vehiculo Lo ponchamos Dos estrellas No puede ser Amigos Yo pensé que esto Iba a ser más fácil Bueno Si es fácil Solamente que Como nos enojamos Le disparamos a esa persona Y eso hizo que nos Colocaran dos estrellas Otra vez Ahorita la perdemos Ahorita la perdemos No No Viene la poli Vámonos 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 Corre 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 Lo bueno Es que no nos ven Hacia adentro No 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 Casi choco Casi Aparte que Parece que no sé manejar Vengo chocando Toda la camioneta Ya Ya valió Ya valió Ya nos puncharon Una llanta No No La persecución Se está volviendo Más peligrosa Ok amigos Puedo moverme Puedo moverme aún ¿Qué es esto? Guardar Guardar Vámonos Vámonos al garage Vámonos al garage Guardamos el auto Ahí adentro Y listo amigos Guardamos el auto Ahí y perfecto A ver Pero primero El trabajo Es llegar a esa zona Porque la camioneta Ya está súper dañada ¿Ven esto? Vengo chocando Con todo lo que se me atraviesa Hay una policía Por esa Una patrulla Mejor dicho No No Mala idea Acabo de entrar A la zona De policías A la estación de policías Esto es malo Esto es malo Vámonos 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 Disparen Disparen No 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 Vámonos 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 Rápido Ya vienen patrullas Vienen patrullas Atrás de nosotros Puedo guardar Esta camioneta Nos vamos a meter Al garage Corre 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 Apenas se mueve Amigos Uy Va a estar el centorno Aquí adentro No 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 Ok No está No está Bajan la puerta Ahí está el maletín De dinero Baja la puerta Baja la puerta No 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 Ok Voy a juntar el dinero Amigos 26 mil dólares Trabajo Completado Ok Amigos Vamos a escapar En el helicóptero Viene otro Viene otro En 3 2 1 Se aproximan Se aproximan Vámonos 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 Fuga Fuga Tenemos 26 mil dólares Amigos Trabajo Completado Todos listos Todos arriba Fuga Vámonos No 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 puede ser No puede ser Posible Corre 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 Tenemos que Tenemos que Huir de aquí No tenemos Helicópteros Hasta el momento Eso es bueno Eso es bueno Me voy a ocultar Por algún edificio De esta zona Amigos Ok Esto se salió Completamente De control Yo no creí Que esto Iba a ser Tan complicado Tan difícil Amigos Pero en ocasiones Así sale esto Sin planearlo Y sale bastante cool Bastante bueno Estamos subiendo Estamos subiendo Que 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 No carnal Lo necesito yo Lo necesito yo Dámelo Me viene siguiendo la policía Bueno se lo voy a dejar Porque es de él Vamos a aterrizar nosotros Aquí Aquí mero Ah este Estamos solo Vean De hecho ahí Es el edificio De la FIB Y nos podemos Meter Pero ahorita no Ahorita vamos A perder la policía Antes que nada Esta misión Salió bastante buena Ok perfecto Bajamos del helicóptero Ya perdimos la policía Excelente amigos No manchen Los de en ti Cerca En serio Quien le teme A las alturas Dejenme en los comentarios No 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 te bajes No te bajes No te bajes Ok amigos Lo hemos Logrado Perfecto Excelente Vamos a dejar el helicóptero aquí Ya que pues ya Lo vio la policía Vamos a explotarlo Equipo Fue un placer Trabajar para ustedes En 3 2 1 Debemos de destruir Todas las evidencias Amigos Oh Oh no Carnal lo siento Se me olvidó Destruir la camioneta Amigos Deje Huellas En esa camioneta Que otra vez No manches Otra vez policía No 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 por qué Vamos a saltar amigos Ya para finalizar Esta misión Hemos completado La misión Muy bien Nos fue bien Ganamos 26 mil dólares Compañeros Un placer trabajar Para ustedes Pero ahora necesito Un nuevo equipo Hacer la vista Vámonos Eh Como todo un gángster Todo un profesional Todo un crack En este trabajo Amigos Espero que de verdad Les haya encantado Mucho este video Vamos Vamos Ok ok La policía no me ve Entonces voy a llegar Como un lugar Que me pueda ocultar Que no sea tan fácil Que me vean Por ejemplo Aquí arriba Olvídalo Ok Excelente Excelente Sigamos Sigamos Señor buenas tardes Como esta el día de hoy Hola buenas 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 Y bueno amigos Hasta aquí el video Del día de hoy Que espero que les haya encantado Que les haya gustado mucho Si fue así Ya saben Compártanlo Suscríbanse Síganme en todas Mis redes sociales Vean Aquí tenemos ya Otro helicóptero Y en esta parte De este mensajito Que me aparece Dice Presiona K Para obtener Tres hombres Con un precio De 25 mil dólares Presiona L Para 5 Y J Para 3 Y un equipo Entonces Se vienen misiones Bastante jugosas Bastante buenas Espérenlas muy pronto Si veo que apoyen mucho Esta nueva serie Con más de 3 mil likes Les vuelvo a traer Otro video Así que nos vemos Hasta la próxima Chau Chau